Hola, buenas tardes. Marta Ollarzo, Presidenta del Sindicato Nº 2 de Trabajadores de la Industria del Salmón Planta Yadrán y también de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón. Bueno, durante la mañana tuvimos una reunión con la Delegada Presidencial en el cual se le expuso todas las inquietudes respecto del tema de las EMPOS que se van a votar el día 31 y en la cual fuimos bastante tajantes en la postura de que en este minuto lo que están solicitando todas las organizaciones de la región es que se le baje la cortina a las solicitudes de EMPOS y se le baje la cortina a la votación del día 31 en rechazo de estas cuatro o cinco solicitudes de EMPOS que se llevan a votación. ¿Por qué? Porque en este minuto en la región existe una solicitud de más de un millón seiscientas mil hectáreas de borde costero y que está contraponiéndose con casi el 70% de la fuente productiva y laboral que de alguna forma está ligada con el territorio marítimo. Y eso durante lo que respecta con el tema de la reunión de la mañana y ahora, bueno, acabamos de terminar ya una reunión con dirigentes de toda la región donde estamos alineando posturas para el día 31 qué es lo que se va a hacer, cómo nos vamos a movilizar y yo creo que esto va a ser algo que vamos a tratar de informar oportunamente en los medios para que tengan conocimiento de que la región se va a movilizar en rechazo de estas solicitudes y esperamos que el gobierno tenga la sólidez y tenga la responsabilidad también de, en este caso, de velar por el bien común y que es de mantener el empleo y no generar más afectaciones laborales de los que ya hoy día están. ¡Gracias!